No entiendo, tiene que jugársela como me la jugué yo. Usted les dirá, yo soy la madre de dos de ustedes. Pero será usted, nadie más quien lo diga. Yo tuve el valor para dejar diez millones de pesos. Tenga usted valor para demostrar que es la madre. ¿Cuándo quiere ver a los tres juntos y jugarse su maternidad? Gustavo Adolfo sabe toda la verdad. Uno de ustedes es mi hijo. Y Ana María prepara un plan terrible. Será mi regalo de bodas para esa mujer. Le voy a recordar su pasado, su vida, delante de sus hijos. Usted les dirá que es la madre de dos de ellos. Y ellos dictarán la sentencia. Yo tuve valor para dejar diez millones de pesos. Tenga usted valor para demostrarles que es madre. ¿Cuándo quiere ver a los tres muchachos juntos y jugarse su maternidad? ¿No se la jugará usted también? Por supuesto. Por eso le ofrezco la oportunidad. Es un juego leal. No tanto. Usted sabe que ellos la adoran. Sí. Pero no puedo adivinar qué pensarán cuando la vean a usted en carne y hueso. Quizás llorando y diciéndoles, yo soy su verdadera madre. No crea que no temo ese instante. Pero debo hacerlo. Polidoro, ¿está de acuerdo? En el fondo, sí. Pero recuerde que usted prometió irse cuando lo supiera. Sí. Pero suponiendo que únicamente yo sabría quiénes son mis hijos. La situación es diferente si ellos también lo saben. Piénselo. Yo no tengo valor para decirles esa verdad. No me pida eso. ¿Sería como buscar mi suicidio como madre? Eso no. Creo que usted es sincera y tiene derecho. Pero no renunciaré voluntariamente a ellos. ¿Puedo verlos esta noche en su casa? Hábleme a las diez. Si estuvieran, la invitaría a tomar un café. Sí. Gracias. ¿Me das su número de teléfono? No se moleste si no le deseo suerte. Pero le prometo que no haré nada para perjudicarla. Será su responsabilidad y la de ellos. Estirar la moneda al aire y esperar que caiga. Hasta la noche, señora. Hasta la noche. Dios me ayudará. Difícil problema para Dios. Yo también te pido que me ayudes. ¿Qué pasó? Lo sabré esta noche. Quisiera tomar algo. ¿Me llevas? ¿Me permite que yo lo haga? Tengo que hablar con usted y... Polidoro tiene que hacerlo con Fernanda. Gracias, Gustavo Adolfo. No tarde o se quedará sin ver a Fernanda, ¿eh? Gracias. Solo algo para recuperar mis fuerzas. Por favor, venga conmigo. Venga. Tu mujer, ¿no? Ex-mujer, Rita. Ex. No sabía que te habías divorciado. No, no lo hicimos. Pero tantos años de separación, como si lo fuera. ¿Y qué vas a hacer con los muchachos? No sé, Rita. Ese es problema de las mamás. Ay, yo no existo. Solo ellas. Tú no te amargues. Pasamos a ver a Fernanda. Ajá. Tengo que no se sienta bien, ¿verdad? Anda, llevaré café para los tres. Ajá. ¿Café? ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay cerveza? ¿Qué? Si Rita no bebe, no bebe nadie. Nadie. Hasta que se me quite eso del todo. ¿Todavía sientes deseos de... beber? Lógico. Menos que antes. Pero el tratamiento, pues... no es de un par de días. Mañana me toca que venga el doctor y me llevará al grupo ese de... de alcohólicos anónimos. No beberé entonces, ¿eh? Sacrificaré mi cerveza. ¿Qué? Estoy pensando... ¿Qué querrá decirle Gustavo Adolfo a Colorina? Ay, ni idea. Anda, pasa y ayúdala. Que esta noche me toca a mí. ¿Qué? ¿Qué? Pues darle un sermón. ¿Crees que se puede jugar con la felicidad? Como si esta te llegara diez veces al día. ¿Por qué dices eso, eh? Porque ni creas que va a dejar a Gustavo Adolfo. Yo no se lo voy a permitir. Ella a mí me hizo olvidar el alcohol y yo la haré casarse. Así estaremos iguales. Te aseguro que me va a oír. ¿Y si no acepta? Una copa. Tampoco soy tan burra. ¿Por qué me iba a hacer daño yo sola? Y le dije que era pobre. Que me habían recogido en esta casa. Y finalmente que la señora Ana María me había corrido. No sé cómo lo hice, Ami. Pero él quedó convencido de que yo no le servía como escalera. Jamás creí que llegaras a inventar todo eso, Moica. Tenía que hacerlo, Ami. ¿Me entiendes? No podía seguir con la duda. En el amor, la duda mata tanto como el desprecio. Creo que hiciste bien. Sí, hice bien. Porque Danilo no me ha llamado. No volverá a verme. No sé si era mejor la duda. A mí no lo sé. Una duda jamás. Es mejor, tú lo dijiste. Vas a llorar un poco, hijita. Pero luego pasará. Todo pasa en la vida. ¿Crees que podré olvidarlo? Por supuesto, mi amor. ¿Omaste tú alguna vez a mí? Tanto como tú, Mónica. Y también olvidé. Sufrí, lloré. Todas lloramos alguna vez por amor. ¿Y por qué tuviste que olvidar? ¿Por ser pobre? ¿O te lo quitó alguien más? Creo que un poco de cada cosa. ¿No? No me lo quitaron. Yo dejé que me lo quitaran. Viste una tonta, Ami. Hay que pelear. ¿Quién sabe? Pero él fue feliz. Bueno, a su manera. ¿Y por ese amor te quedaste sola? ¿No encontraste otro que... Un verdadero amor. Puede durar toda la vida si sabes amar en silencio. Si sabes que... ¿Debo contestar? ¿Bueno? Sí, la familia Almazán. ¿Quién? Permítame un momento. Me está llamando la señora. No cuelgue, por favor. Es Danilo. Dios mío. Tengo que seguir mi juego. Para estar segura. Dile que no sabes dónde estoy, por favor. Dile eso. Disculpe usted, Danilo. Sí, sí, soy Ami. ¿Quién? ¿Mónica? ¿No se lo dijo ayer? Pues se fue de esta casa. Lo siento. No, no sé dónde puede estar. No, no puedo darle ninguna información. No, no hay de qué. ¿Crees que hiciste bien? No sé. Pero si me ama... Me seguirá buscando. Y temo que solo esté jugando. ¿Entiendes? Sí, entiendo. Después de todo... ¿No es la vida un simple juego? ¿Será Danilo el hijo de Colorina? ¿Por lo que cuenta?